Estos campamentos en el estado de Cachín, en el norte de Birmania, están llenos. La lucha entre el gobierno y los rebeldes del ejército independiente de Cachín ha forzado a 100.000 personas a dejar sus casas desde 2011, cuando el alto al fuego entre las dos partes terminó de repente, y a pesar de los intentos de reconciliación, la lucha continúa. Incluso en los campos, la seguridad es frágil. Un bombardeo cerca de uno de los refugios en el sur del estado en abril forzó a 3.000 personas a volver a huir. Desde que la lucha empezó, estamos bajo la amenaza de las bombas y desplazarse alrededor del pueblo es difícil. Volveremos a casa cuando los combates acaben. Numerosos grupos rebeldes étnicos brotaron por todo Birmania después de su independencia de Gran Bretaña. La Junta Militar usa el conflicto en pequeñas áreas para justificar décadas de un régimen brutal. Mientras el país se abre, un nuevo régimen reformista ha firmado intentos de acuerdos de paz con la mayoría de los grupos rebeldes, pero no con el ejército independiente de Kachín. Aún así, los negociadores continúan esperanzados. Mientras, el país espera un acuerdo que traiga el final de la guerra civil más larga del mundo. Actualmente, tenemos 14 acuerdos de alto el fuego a nivel estatal y estamos intentando firmar los dos que nos quedan por hacer. Uno es con los Kachín y el otro es con los Paluang. Los rebeldes quieren más autonomía política, más control sobre sus lucrativos recursos y una futura independencia de un ejército nacional que solo inspira desconfianza. Los deseos de los desplazados son muchos más sencillos. Hay muchas restricciones. Solo volveremos a casa cuando el gobierno y los Kachín firmen un alto el fuego y cuando las dos partes digan que podamos volver. Las dos partes han accedido a reunirse de nuevo a mediados de mayo y la gente espera que finalmente alcancen un acuerdo para que así puedan de una vez por todas regresar a sus casas. Gracias.